En la Argentina vino un estadista que nos enseñó que hay tres banderas que debemos sostener. La independencia económica, la soberanía política para tener justicia social. Yo le pregunto si con esta política del gobierno nacional que hoy está llevando a cabo podemos tener soberanía política si la independencia económica ya la hemos entregado a lo de afuera. Y para más, vienen y nos dicen que en todos los foros internacionales se lo aplaude, y lógico que se lo va a aplaudir, si están sacando pingües ganancias a través de esta política. Nos dicen que nos insertaron en el mundo, y yo les digo, no nos insertaron, el mundo nos ensartó, eso es lo que ha ocurrido.